hola está prácticos del mundo de la lucha visual aquí the best wrestling the world ellos latinos de su pinche like suscríbase mark henry apareció en aw aquí tengo la imagen al lado mío de este lado es increíble mark henry una leyenda de la wii apareció en doble or nothing y w señores tony khan el cio no el cio de esta compañía de lucha libre no tony khan también anunció anunció otro otro algún dato muy importante tony khan quiere traer más luchadores a la compañía de lucha libre que está corriendo ahora mismo y w este tipo tiene una visión muy grande con la compañía y w parece que lo quieren hacer bien grande bien grande porque el tipo acabo de anunciar de que van a contratar más gente y más que ahora van a abrir la van a abrir el país van a abrir eeuu no vamos a poder hacer eventos en vivo con gente esto es grande esto es importante esto es una movida muy buena porque uno lo que me gusta lo que me gusta esta compañía que tienen visión con talento joven tienen leyendas y tienen gente normal en el medio tienen todo tipo de supertrías leyendas gente que pueden dar buen combate y tienen novatos jóvenes que son buenos también entonces esta compañía y w tuvo un buen pay per view que yo lo vi y w double nati 2021 donde el main event era kenny omega versus pack versus orange cassidy no voy a hablar mucho de lo que pasó en esa noche no estoy dando noticias breves pero fue un buen pay per view dejen su ruido en w crean muchachos créanme esta compañía yo estaba investigando estaba leyendo se va a dar a grande esto esto va para grande en total se ha de undertaker como aquí de undertaker bueno de undertaker le hice una cuanta cosa la gente que le dijo a bad bonnie a bad bonnie el cantante babon y nos hiciste sentir orgullosos estas son palabras de anetaker como todo el mundo sabe bad bonnie tomó un tiempo off para prepararse no para prepararse para russell mania y pat de war a somenia super 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 ready el tipo tenía un tremendo 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 combate en el rey en rastomania y se la lució bad bonnie entrenó muy fuerte y sacó en alto la lucha libre bad bonnie dijo una entrevista de que el tipo paro de hacer música por tres meses el tipo paro de hacer todo con su negocio de la música para enfocarse para enfocarse en la lucha libre y por eso que va bonnie y son cosas muy grandes son felicidades para barbonnie que el undertaker le diga barbonnie que que lo hice sentir muy orgulloso eso es un mérito muy pero muy bueno porque el undertaker es muy respetado por muchos por muchos entre otras noticias otro más que le otro más miren aquí miren aquí al estar black al estar black me lo quise aquí al estar black también elogio a barbonnie señores 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 al estar black otro buen luchador elogio a barbonnie tiene barbonnie ha dado un buen 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 imagen o lo que llama rastomania en lo que se llama la w w bad bonnie ha hecho muy 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 buena movida el tipo brilló por todo lo alto no solamente abonnie son el número uno ahora mismo la música el tipo cuando fuera doble lucio como uno de los taps porque lucio muy bien y que el undertaker y alester black y triple h también los dios hace días atrás que elogiaran a barbon le dieron dicen barbonnie tú eres muy bueno gracias eso es muy tal vez se ves muy pero muy pero muy bien entonces está muy interesante la temática que la temática que pasó con barbonnie y creo que se puede repetir se puede repetir la fórmula de barbonnie en un ring de doble w y creo que el tipo se alucinó bien y ayudó el producto a elevar a elevar muy pero muy grande entonces va bonnie en doble w se tiene que repetir doble w trajo a mark henry tuvo muy buen el show to un pay per view cabrón muchas cosas grandes están pasando en la lucha libre ahora mismo en pendiente muchas cosas grandes y muy importantes y muy bellas so ten pendiente mente que esto está poniendo bueno tengan el ojo abierto a w que esto es algo muy muy bueno esto ha sido yo latino nos veremos hasta la próxima